Presentamos el editorial, hoy titulado Entre el amor y la trampa. La Cámara de Diputados aprobó extender el estado de emergencia por otros 45 días, desde el 2 de marzo próximo, tal y como lo pidió el presidente Luis Abinader. La petición fue aprobada en una única lectura tras la petición del presidente de los diputados, Alfredo Pacheco. Tenemos una pandemia que ha matado alrededor de 3.000 dominicanos y seguimos contando. Y las autoridades están cerradas esperando una vacuna cuestionada y que no saben cuándo llegará. El gobierno debe buscar otras alternativas más confiables como la vacuna rusa o la china, ya que no podemos someter a la población a los caprichos geopolíticos. Y en lo que llegan las benditas vacunas, cada ciudadano en particular debe protegerse, porque el coronavirus mata y todavía falta el 14 de febrero cuando se transmite de boca a boca. Y la Semana Santa, donde el diablo siempre le tiende la trampa. Hasta el próximo comentario.